Hola, voy a empezar a hacer una manualidad y esta es nuestra primera manualidad, voy a utilizar tres marcos para fotografías y lo que voy a hacer, al primero no le voy a quitar su vidrio, al segundo le voy a quitar lo que son los sostenes para que se detenga el vidrio y al tercero solamente le voy a quitar el vidrio, lo que es al segundo y al tercero no llevan vidrio, nada más uno de ellos y los voy a pegar arriba uno del otro y esto es para que me quede un cuadro o un marco de tercera dimensión y solamente lleva un vidrio y ese es el primero, después el segundo solamente se le quita el vidrio y todas las partecitas para que pueda sostenerlo y al tercero le quité el vidrio y le dejé las partecitas para sostenerlo de allí me fui a buscar a mis cosas de mis manualidades y en una almoneca que tengo pues recorté una página donde menciona o vienen unas frases que me gustaron para poder decorar lo que es mi marco de allí pues voy a empezar a pintar lo que es mi marco escogí este color en color rosita pastel y pues voy a empezar a pintarlo esto ya está pegado los tres y como les digo solamente lleva un vidrio y es al principio el primer marco lleva el vidrio el segundo no lleva nada y el tercero solamente los clips para que pueda poner mi fotografía y no se vaya a caer pues aquí ya estoy empezando a pintarlo y es un color rosita pastel me gustó ese color, estuve buscando varios de mis colores y había pensado pintarlo en blanco al final me decidí por ese color pastelito, rosita pastelito y pues se mira, me gustó el resultado como quedó bienvenida nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí acompañándome espero que te quedes hasta el final y pues hoy vamos a estar haciendo cuatro manualidades y espero que sean del agrado de todos ustedes y gracias por acompañarme si eres nuevo te invito a que te suscribas y a que me acompañes en cada video que vaya subiendo activa tu campanita una vez que estés suscrito para que te lleguen todas las notificaciones bueno pues aquí enseguida lo que voy a hacer voy a poner, voy a hacer un moño y estoy usando lo que es el yute para hacer mi moño y pues ya lo tengo enrollado en mi mano ya lo que voy a hacer simplemente ya a hacer el moñito como ven ahí solamente ya estoy enredándolo bueno pues aquí ya tengo mi moño y buscando en mis otras cosas que tengo guardadas me encontré esta decoración que me encantó y es algo verde con un limón el limón lo tuve que trozar por la mitad para que pudiera quedar no fuera a quedar tan entero porque si no no iba a poder entrar en lo que es en mi marco y ahí estoy pegándolo en lo que es en el cartón de abajo y pues aquí ya lo armé y miren que bello quedó quedó hermosísimo a mí me encantó mi esposo también le encantó dijo que estaba bellísimo se me olvidó mencionarles esa parte no la puse pero le puse un color al rosa un color negro para darle un retoque como antiguo al marco simplemente o que se viera algo como rústico o viejo o farmhouse pero como pueden ver quedó bellísimo el cuadro y este es un cuadro en tercera dimensión espero que les guste sea del agrado de ustedes a mí me encantó se me hizo algo muy muy bonito muy decorativo mi esposo dijo que también le había gustado mucho y pues aquí ahora les muestro donde lo puse para decorar y pues lo puse en uno de mis baños y pues miren ahí está con otras decoraciones más otros DIYs otras manualidades que he hecho y le dio un toque muy bonito a las manualidades anteriores que tengo yo allí en el baño se mira bien hermoso para mi gusto está bellísimo ojalá que les guste y si te gustó pues te invito a que te sigas quedando para que mires el resto en la siguiente manualidad lo que vamos a hacer fui a la tienda del Dollar Tree y me compré esta figura que son tres calabazas y pues vamos a personalizar estas calabazas o esta figura más bien dicho y lo que voy a hacer voy a con mi lápiz me voy a ayudar para hacer ir pintando donde voy a ir dibujando para hacer mi pintura más bien dicho y pues la voy a personalizar chicas esta figura que compré en la tienda del Dollar y va a llevar dos vistas esta figura va a ser una vista para Thanksgiving para el día de acción de gracias y la otra vista va a ser para Halloween bueno pues aquí ya estoy empezando lo que es la pintura y decidí por pintar en colores pasteles y la primera va a ser en color verde con color blanco le estoy dando una pues que se mire un poco más más diferente algo realístico o algo más personalizado más bien dicho a mi manera espero que les guste y pues las dejo para que puedan este pues admirar la pintura de lo que voy a dibujar de lo que voy a pintar perdón y pues ojalá y les guste el resultado ahí terminé la primera calabaza y la segunda chicas utilicé lo que son el azul celeste con el con el blanco cada calabaza decidí pintarla diferente color y esta vez estoy usando lo que son los colores pasteles simplemente algo algo que quise personalizar y hacerlo más a mi manera y para mí me gustó bastante me encantó mi esposo también me dijo que le había gustado mucho la decoración y que estaba bien contento como me había quedado y yo quedé feliz la tercera calabaza chicas le puse color amarillo y también la fui decorando o poniéndole unos retoques en color blanco simplemente nada más para darle la pues darle algo más de retoque y de apariencia que sea más natural espero que estén disfrutando del video gracias por acompañarme el día de hoy y pues no se olviden de las que no se han suscrito que se suscriban y las que están suscritas muchas gracias por el apoyo que me brindan como pueden ver ya las terminé de pintar y miren que hermosas se miran muy detalladas todavía ahí están muy mojada la pintura pero aún así se puede ver cómo está detallada aquí chicas lo que ya una vez que se habían secado dije bueno ahora hay que hacer el retoque iba a lo que estaba haciendo o lo que hice fue algo que darle la apariencia ya más definida de las calabazas y usé lo que es el color café para hacer esto y creo que se mira bellísimo a mi gusto quedó hermosísimas cada una es de diferente color una es amarilla una es azul celeste y la otra es verde pero todas tienen un retoque blanco aparte lo que son sus líneas cafeces que le dan ese retoque especial ahí después lo que fue el gorrito lo pinté en color negro y le enredé yute alrededor de la punta del gorrito de las calabazas después pensé que algo más podía ponerle y un hilo de yute le puse unas piedritas nada más en color azul y ahí las estoy enredando simplemente nada más fue un retoque chicas nada más quería que se viera algo más que le diera algo más de retoque a lo que era a mi figura de las calabazas y ahí no estaba seguro si ponerlo ponerlo en que fuera redondo o dejarlo simplemente en la tira larga que cayera y al final me decidí por nada más dejarlo así como una tira larga que cayera y le dio un retoque bellísimo se me da precioso después aquí en mis flores me puse a buscar y este y puse esas flores y esa flor y le dio un bello bello retoque al final decidí ponerle esa florecita en el final del yute y miren que belleza como quedó tan hermoso tiene un un este un bonito se mira bellísima quiero decir después con un alambrito lo enrollé y lo enrollé con mi lápiz y pues ahí se lo puse en un lado de de su flor y miren que bonito les dio el retoque para mí se mira precioso precioso no sé ustedes háganme saber en sus comentarios si les está gustando ahora lo que voy a hacer con un palito de esos de los que venden en el tienda del dólar lo voy a pegar por la parte de atrás porque recuerden que la parte de atrás era venía así decorada de la tienda eso no lo decoré yo así venía y entonces lo único que voy a hacer voy a pegar ese palito le voy a poner el pedacito de listón negro con el que venía esa esa figura se lo voy a poner simplemente nada más para macizar más el palo para que no se vaya a despegar y quede más macizo y como es en color negro pues le vino perfecto a esa parte de ahí de el pues de la decoración porque no le quitó si hubiera sido blanco u otro color pues no se hubiera visto bien y como es negro pues le quedó perfecto miren ahí está donde ya puse el palito ahí les muestro y ahí está ya decorado de ese lado y terminado ya con su palito como pueden ver miren ahí lo estoy mostrando y se mira hermoso con sus dos flores aquí lo que hice chicas en un pedazo de foam o hielo seco lo que hice lo ensarté allí y lo que estoy haciendo es simplemente ponerle silicón alrededor del palito para que quede más macizo y no se mueva pues aquí ya lo ya decoré todo puse flores de diferentes puse mis flores y este y todavía estoy ahí decorando toda esa parte como les digo esta decoración va a ser de dos de dos formas va a tener doble vista y pues ahora vamos a decorar vamos a poner nuestras flores por el otro lado de esa decoración y pues se acuerdan que tenía muchas hojitas de otoñales y por el otro lado lo primero que estoy haciendo es poniendo mis hojitas para que quede todo bien sellado y no se mire lo que es el foam por el lado de donde estaban las calabazas que pinté no le puse eso simplemente nada más fui ensartando mis flores no les puse este pedazo pero nada más fui ensartando mis flores y las decoraciones que yo fui escogiendo bueno pues aquí ya tengo mis todas mis hojitas pegadas y puse una donde había puesto el palito y puse unos palitos de madera también no sé si los alcanzan a ver por allí y ahora lo que voy a estoy haciendo es poner mis flores y miren que hermoso se ve también quedó bellísimo por ese lado como pueden ver miren ahí está le estoy dando la vuelta y pues tenemos una decoración en dos o dos decoraciones en una si lo quiero poner de esta manera pero este espero que les guste chicas yo quedé fascinada con esta decoración me encantó algo bien rústico bien farmhouse está bellísima bellísima pues esa es esa es una de las de las de los lados miren como pueden aquí les estoy mostrando lo que son las flores puse mis girasoles y pedacitos de madera arriba arriba puse mi girasol otra vez y esa otra florecita en color naranja porque muy otoñal y pues miren chicas se ve bellísima y por el otro lado pues también quedó hermosísima hermosísima y pues tenemos dos dos decoraciones en solo una así es que esta decoración puede ir en tu mesa del comedor y por cualquier lado que la mires va a estar decorado no necesariamente tiene que estar en la pared puedes ponerla en los dos en una mesa para la tercera decoración o el tercer DIY voy a estar utilizando canvas y estos los compre en la tienda del dólar y son cuatro canvas de ocho por diez aquí les quité todo lo que era la tela y lo que voy a hacer voy a pegarlos uno por uno para formar un cuadro con los cuatro y lo que voy a hacer con esto chicas va a ser una ventana lo que hice aquí chicas para que me quedara más maciza no se fuera a despegar pues le puse le puse le puse como se le nombra con mi stapler le puse unas staples lo que voy a hacer aquí es aparte de que le puse las grampas quería decir se me fue la palabra en español disculpen le puse grampas ya después de que la había grampado le voy a poner unos palitos de paleta para que quede más maciza todavía y pues ya aquí viene lo más divertido y es pintar vamos a pintarla en color blanca y ya que ya la pinté toda la dejamos que se seque una vez que estoy esperando que seque tenía esta corona y yo la hice en otro DIY y pues dije bueno voy a reutilizar esta coronita pequeñita y buscando en mis cosas de mis manualidades me encontré esa guía verde y dije bueno le va perfecto para hacerla como más abundante esa decoración y que no quedara tan sencilla pues ya ahí ya puse mi guía verde y como veían ustedes tenía ese verde con un limón lo único que le agregué fueron las flores y unas flores de de algodón también y pues aquí lo que estoy haciendo es amarrándole un yute para poderla colgar entonces el yute lo voy a pegar primeramente con tape para que quede más macizo y no se vaya a soltar porque esto va a ir colgado entonces lo lo voy a pegar el yute por la parte de atrás primeramente con el tape y luego ya le voy a poner lo que es la silicón o la silicona caliente y esto es nada más para darle más seguridad para que quede más macizo porque como va a ir colgado este y está un poco pesadito por las flores y todo lo verde que le puse y le agregué pues no quiero que se vaya a soltar ahí les muestro como lo estoy pegando y pues ahí quedó miren bien pegadito ahora sí quedó bonito del listón que tiene enrollada la coronita tenía un pedacito chicas y le hice un moño y ese lo puse en la parte donde estaba el nudo del yute y miren que belleza miren como quedó tan bonita una cosa tan fácil de hacer tan sencilla y muy decorativa para nuestra casa para la siguiente decoración o lo siguiente el DIY vamos a usar de nuevo otra vez los canvas y los volví a quitarle toda la tela y ahora vamos a pegarlos los dos ahí estaba indecisa como los quería pegar si pegarlos así o de esa otra manera así y al final me decidí para pegarlos de esa manera estos son cuadros de canvas de lienzo chicas para cuando uno pinta y pues lo único que vamos a hacer aquí vamos a ir pegando nuestros palitos de las paletas y vamos a ir pegando uno por uno en la parte de nuestro lienzo y pues ahí nos vamos a ir pegando uno por uno chicas nada más son unas pequeñas manualidades pero creo que son muy bonitas pues miren aquí ya como pueden ver ya voy terminando de pegarlos todos los pedazos o palitos de paleta y miren ya solamente me falta uno más por pegar y ya lo termino como les digo estas son manualidades DIYs o decoraciones que no cuestan absolutamente nada poco dinero aquí yo solamente compre las cosas en la tienda del dólar y otras cosas que tenía más guardadas aquí en mi casa y con eso hice mis decoraciones como pueden ver miren ahí quedó y ahora lo que voy a voy a hacer voy a pintarlo y voy a utilizar un color verde limón abajito me uso un verde color pastel también y lo voy a mezclar con un blanco ahí estoy haciendo mi mezcla de los colores que es el blanco con el verde y después que vayan yo queriendo más ir oscureciéndolo o ir aclarándole ya voy agarrando lo que es el verde nada más o el blanco hago mi mezcla en una parte diferente para pintar y ya los retoques yo misma voy agarrando de donde yo necesite agarrar la pintura pero así es chicas y pues ojalá y que les esté gustando mi manualidad mi decoración y pues gracias por estar aquí y las invito a las que no están suscritas nuevamente a que se suscriban al canal y pues aquí estarán aquí mirarán manualidades y algunas otras cosas más como blogs una que otra cocina una que otra receta de cocina perdón y pues un poquito de plantas y ahí vamos mezclando nuestros videos y también hablamos mucho de decoración pues ahí como pueden ver miren ahí voy poniendo mi pintura y se va viendo bellísimo me encantó ese color porque es un color muy fresco muy pues muy limpio muy fresco me encantó el color como pueden ver ahí le voy dando más color blanco al verde y se va viendo pues como que el verde va quedando muy abajo y el blanco va dándole más fuerza más energía a lo que es nuestro nuestra decoración y ahí solamente hago unos pequeñitos retoques con el verde para darle ese look que se mire como más rústico o más farmhouse y pues ahí quedó miren al final le puse unos retoques en color negro nada más para darle ese ese toque rústico farmhouse a este arreglito enseguida lo que voy a hacer tengo estas calabazas chicas que así las compré en la tienda del dólar y lo que voy a hacer las voy a personalizar y aquí ya las estoy pintando como pueden ver usé el color verde usé el color blanco usé el color negro créanme que usé el amarillo usé el color naranja pero aquí todavía estoy pintando con el color verde y el color blanco y el negro ya después mezclo ya que se seque esto de allí pongo mi color verde perdón mi color amarillo y mi color naranja y se mira bellísima chicas bellísimas que se miran las calabazas en la partecita donde va el palito lo quité y le puse un palito de pues como como un tronquito de árbol y le di un retoque bellísimo a lo que son las calabazas ahí les muestro y miren chicas como quedaron hay todavía nada más todavía nada más he puesto una tenía esas flores chicas que son magnolias me acordé las saqué y dije bueno las voy a poner y pues ya aquí al final chicas con estas letras que dije algo más le tengo que poner a esta decoración y pues dije voy a ponerle a welcome fall bienvenido otoño y estas letras son en color plateadas dije no las voy a pintar en color negras pero darle ese color rústico que no queden negras 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 simplemente que queden un negro así como rayado así viejo añejado y pues las pinté una por una y luego ya al final las puse en mi decoración y quedó hermosísima chicas hermosísima mi decoración porque tiene sus calabazas tiene sus flores de magnolias tiene sus flores de girasoles y todo lo verde tan bonito y pues las calabazas quedaron hermosas ahí ahí para poder sostener mi adorno dije bueno le voy a poner un palito de los mismos que usé para tapar mi cuadro y hacer mi cuadro y miren que belleza que belleza como quedó tan bonito nuestro arreglo ahí están las calabacitas con esas ojitas otoñales lo verde que le da también un retoque bonito y la palabra que dice welcome fall y atrás pues ahí está mi ventana que hice tan bonita miren como está de bella la ventana espero que les haya gustado estas decoraciones y si te gustaron no te olvides déjame un like eso me ayuda mucho a crecer y también te invito que te suscribas al canal gracias por las que se han suscrito y están ahorita aquí acompañándome del transcurso de todos mis videos bendición bendiciones para todas y que Dios me las cuide y me las proteja están viendo el canal de Letys Aldívar y hay decoraciones y mucho más miren ahí estoy decorando con mi con mi decoración ya en un rinconcito de mi casa espero que haya sido esto del agrado de todos ustedes y las espero para el próximo video no se olviden de acompañarme y hasta luego cuídense bye bye